Entregaron a la policía precisamente dos jóvenes acusados de matar a balazos a un pastor y sargento mayor de la AMET en San Cristóbal, perdón, en el municipio Cristóbal, la provincia de Independencia. Son Clemen Peña Matos, alias Barahona, así le decían, y Osiris Plata Peña. A ese le decía, a Peña le decían la piña. Entonces, ellos habrían asesinado a Rolfi Díaz Cuevas en venganza por la muerte de Julio Peña, de 19 años, que supuestamente fue ultimado por un tío y un hermano del pastor en un incidente en septiembre del 2014. Tuvo entonces que pagar ese infeliz la muerte del otro infeliz también. La venganza, lo que trae es derramamiento de sangre.